A mí me gusta avanzar constantemente, en mi vida, en mi trabajo, por eso busco lo más avanzado. Presentamos nueva Colgate Total Advance Clean. Hace que los dientes se sientan limpios, lisos, y ayuda a mantener esa sensación que obtienes justo después de una limpieza con el dentista. Tiene sílica limpiadora avanzada similar a lo que usan los dentistas para ayudar a remover la placa acumulada. Un gran avance. Nueva Colgate Total Advance Clean. Tanta limpieza que puedes sentirla. ¿Quieres avanzar?